Eso no se llama voto útil, eso se llama voto confuso y voto lleno de incertidumbre. Que el único voto útil, certero y seguro es votar en función de vuestras convicciones y no tengáis ninguna duda de que estas siglas lo van a protagonizar. Y claro que es importante expulsar a Pedro Sánchez, pero más importante y todavía más determinante para las generaciones presentes y generaciones futuras es expulsar las políticas del Partido Socialista y acabar con todas aquellas leyes que nos han dividido, que nos han traído inseguridad, que nos han traído falta de prosperidad y que os han negado la libertad en todos los rincones de nuestra querida patria. Por eso, queridos amigos, el próximo 23 de julio, para ello hay solución y lo ha dicho Iván de una manera excepcional. El próximo 23 de julio hay una oportunidad para que de una vez por todas votemos de manera útil. Útil de una vez por todas porque, como sabéis, en muchas provincias nos estamos disputando el último escaño con la izquierda e incluso con el separatismo. Por tanto, el verdadero y único voto útil es votar a Vox el próximo 23 de julio. Y principalmente y fundamentalmente porque el voto más útil de todo es aquel que vaya destinado a un hombre que tenemos entre nosotros que ha demostrado coraje suficiente, determinación de sobras para defender vuestras ideas, para defender nuestras ideas, que es hacer grande a nuestra querida nación, defender la libertad y garantizar la prosperidad a las generaciones futuras. En definitiva, un hombre que va a defender hasta la última gota de su aliento todo lo que verdaderamente importa. Por eso, queridos amigos, el próximo 23 de julio esa gran oportunidad es fundamental para que dentro de unos años algunos podáis mirar hacia atrás y cuando vuestros hijos o vuestros nietos os pregunten qué hicisteis el 23 de julio ante una oportunidad histórica para lanzar a la papelera de la historia las políticas socialistas que permitió el Partido Popular, podáis contestar mirando a los ojos a vuestros hijos y a vuestros nietos que depositasteis la papeleta de la libertad, de la seguridad, de la prosperidad y que sin duda alguna va a trabajar para garantizar ese futuro que merecen vuestros hijos y que merecen vuestros nietos. Y con eso, queridos amigos, os deseo de todo corazón que Dios os bendiga, que Dios bendiga a nuestra patria en el momento más importante que es el próximo 23 de julio. Muchas gracias a todos vosotros y ahora os voy a dar paso a tres vídeos de tres grandes líderes europeos. Tres vídeos que evidencian el apoyo que tenemos internacionalmente frente a aquellos que dicen que estamos aislados y que nadie nos quiere. Voy a dar paso a tres líderes europeos que están defendiendo en sus respectivas naciones la libertad, la soberanía, la prosperidad y defendiendo sus fronteras. Los primeros ministros de Italia, de Hungría y de Polonia con todos vosotros. Gracias a todos. Gracias a todos. Es un horizonte más un error que se están en sus, y en fin. Es un formato muy importante, según el mago a la F companion. La fringos bírokratista una nueva deuda a la mayoría de los Estados Unidos, sus compañeros y los argentinos, muchos y los ingresos sindicatos de la fuente. Las guerras necesitamos, los problemas, los Estados Unidos. La fringos interior, las bírokratistas, las arrayas, los problemas a la fringos democrática, ¡Suscríbete! ¡Viva Santiago! Viva Vox! ¡Viva España! ¡Suscríbete al canal! 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 odontólogo, con eso de hasta la última gota de nuestro aliento, hasta la última gota de nuestra sangre. Porque cuando se trata de España, cuando se trata de nuestra patria, cuando se trata de la mejor herencia que a todos y cada uno de nosotros nos han dejado nuestros padres y a ellos los suyos, somos muchos a lo largo y ancho de España los que estamos dispuestos a darlo absolutamente todo. Y yo sé que entre todos esos españoles que están dispuestos a darlo todo, estáis todos vosotros. Es un honor poder representaros, es un honor recibir vuestro aliento, es un honor haberos sentido tan cerca en los momentos más difíciles. Esta campaña ha sido la campaña más agresiva, la campaña más dura. Probablemente la campaña más difícil que hemos enfrentado ha sido la campaña con más trampas, en la que todos y cada uno de ellos se han conjurado contra Vox. Las encuestas, antes había un par de encuestas en cada elección, ahora hay 20 casas demoscópicas con un tracking diario. No sabían qué hacer para desalentarnos, no sabían qué hacer con esos periódicos que financian para retorcer las posiciones de Vox. No sabían qué hacer con esas televisiones que deberían ser un servicio público y que se han dedicado a la manipulación y a la demonización de Vox de manera sistemática. Hasta la Junta Electoral Central ha tenido que llamar la atención a Televisión Española. Y aunque nos veáis muy firmes, aunque penséis que somos muy duros, yo quiero deciros la verdad. Sin vosotros no podríamos hacerlo. Sin vosotros no seríamos tan duros ni podríamos ser tan firmes. Sin haber recibido el aliento imprescindible, emocionante, durante esta campaña todo habría sido mucho más difícil. Salir a la calle cada día, después de abrir los periódicos, bueno, eso es una forma de hablar, yo ya ni lo sabría, o después de saber lo que dicen los periódicos y lo que dicen en las televisiones. Era increíble salir a la calle y encontraros allí, en todas las plazas, en todas las plazas llenas, en todas las plazas el mismo entusiasmo y la misma esperanza por recuperar todo lo que importa y todo lo que nos han robado. Por lo tanto, las gracias más sinceras y las gracias más emocionadas por habernos llevado en volandas, por habernos hecho sentir tan orgullosos de estar al frente de este movimiento que vosotros también protagonizáis. Queda un último esfuerzo. Iván lo ha dicho con muchísima claridad y de una manera muy gráfica incluso. Queda un último esfuerzo para convencer a nuestros compatriotas de qué es lo que nos jugamos el 23 de julio. Queda un último esfuerzo, quedan 48 horas para echar al peor gobierno de nuestra historia. Desde Godoy o desde Donopas, pero desde luego el peor o uno de los peores gobiernos de nuestra historia. El gobierno de la mentira, el gobierno que engañó a los electores socialistas para llegar el poder y después de la mentira el gobierno de la traición. El gobierno que ha puesto en la dirección del Estado a todos y cada uno de los enemigos de la nación. A los terroristas que asesinaron a nuestros compatriotas, a los que nos dieron el golpe de Estado en el peor acto de corrupción que han cometido representantes públicos en España durante toda la democracia, intentando robarnos esa tierra preciosa de todos los españoles que se llama Cataluña y a los que han incorporado al comunismo, al poder en España, convirtiendo a España en la verdadera excepción ibérica, en el único gobierno de toda Europa que tiene comunistas en el Consejo de Ministros. A ese gobierno que después de la mentira y la traición se ha empleado contra las libertades de todos los españoles, contra la libertad de expresión, contra la libertad de cátedra, contra la libertad de educación, contra la libertad de emprender y, por supuesto, contra todo tipo de libertades, cualquier otra que se nos ocurra. Se escandalizan con que hemos cancelado, cuando entramos en los ayuntamientos, las agendas culturales que tenían previsto. ¿Qué esperaban? Que nos dejemos votar y que seamos elegidos para luego dejar lo que hacen ellos. Nosotros no somos como los que conocían antes, nosotros somos distintos. Nosotros cuando nos presentamos, nos presentamos a los españoles y cuando llegamos al poder, hacemos lo que quieren aquellos que nos han dado la confianza. Y lo primero es cambiar las políticas culturales de la izquierda. Así que sepan que hemos llegado aquí, sí, para cancelar sus programas culturales. Los hemos cancelado, los vamos a cancelar y los cancelaremos. Que no tengan ninguna duda. Y lo haremos defendiendo los intereses de todos los españoles, no los intereses de la secta izquierdista que ha secuestrado la cultura en España. Y ese Gobierno no se ha conformado con eso. Ha atacado todas y cada una de las instituciones. No ha dejado una. En la última recta de la campaña no le valía con la fiscal general, antigua ministra socialista, no le valía con meter un ministro socialista en el Tribunal Constitucional, con asaltar el CIS, habría que sentar en el banquillo a Tezanos y con él también a Sánchez por haber manipulado de manera tan burda una institución como el Centro de Investigaciones Sociológicas, el Tribunal de Cuentas y ahora la presidencia del Gobierno dando mítines en la OTAN y en Bruselas, siempre hablando de Vox. También la Junta Electoral le ha tenido que llamar el orden. Pero les da igual si pisotearon seis artículos de la Constitución encerrando inconstitucionalmente a los españoles y ellos son los que nos acusan de inconstitucionales y son los únicos que tienen en contra una sentencia del Constitucional por haber pisoteado seis artículos de la Constitución de los que son precisamente más importantes y hayan seguido en el Consejo de Ministros sin presentar la dimisión en manada, que es lo que tenían que haber hecho. Tenían que haber sido a su casita, uno detrás de otro por el daño que han hecho a los españoles. Por supuesto, a las libertades de las mujeres, se me había olvidado. Las han perjudicado de una manera gravísima y también han tenido el coraje de volver a presentarse en unas listas después de poner detrás de las esquinas, en las calles, a 117 criminales sexuales. No son aptos para representar a los españoles. Han perdido toda legitimidad. Han hecho más daño de lo que ningún político ha hecho en España en los últimos 40 años y no deberían haber tenido el coraje de presentarse a las elecciones, porque no tienen vergüenza ni tienen escrúpulos. Y, por supuesto, la ruina. No iban a dejar nuestra prosperidad a salvo. La ruina a través de un expolio fiscal masivo. La ruina a través de un gasto ideológico cada vez mayor e insoportable. La ruina de un gobierno, no de un gobierno, de un Pedro Sánchez con 800 asesores. 800 asesores. Ninguno le debe llevar la contraria, porque luego ya hemos visto lo que le pasa cuando le llevan la contraria, que se pone muy nervioso. Aunque el otro día conmigo fue con un… Pues con alguna cosa. No sé exactamente con qué. Pero iba como muy agarrado. Y, sobre todo, la ruina que supone el gasto destructivo. Porque ¿cómo cambiarían las cosas en España? Si nuestros fondos públicos, si nuestros recursos, en vez de emplearse, en dinamitar la economía, en volar las térmicas que se levantan en Marruecos, en destruir todas las presas para luego financiar el Plan Hidrológico Nacional de Marruecos. El dinero empleado en destruir nuestra economía, en nuestra prosperidad, en destruir el regadío, en destruir las posibilidades de la gente del campo, si eso se emplease en ayudar a la economía, en ayudar a los emprendedores. ¿Cómo cambiarían las cosas en España? ¿Qué prosperidad veríamos? ¿Cuánto empleo se podría crear? Todo ello entregando también nuestra soberanía al servicio de una agenda globalista que nadie ha votado, la Agenda 2030, que es una losa encima de nuestro pueblo. Y frente a este Gobierno que ha hecho todas estas cosas, y mucho peores, nosotros hemos actuado. Otros no. Otros directamente lo han blanqueado en estas elecciones, ofreciéndoles acuerdos. Nosotros no. Nosotros hemos dado la cara. Hemos ido a los tribunales. Hemos presentado recursos ante el Constitucional hasta la extenuación. Ahora ya ha dicho el que lo preside que Vox no va a volver a ganar un solo recurso mientras él esté de presidente. Ya veremos. Ya veremos. Hemos ido a los tribunales para presentar querellas contra el Gobierno. Hemos salido a las calles también contra ese estado de alarma inconstitucional, muy cerca de aquí y en toda España, en nuestros vehículos, y fuimos precisamente todos nosotros los que estamos aquí, los que conseguimos en aquel momento recuperar la libertad para los españoles. Y en el Parlamento hemos presentado una moción de censura. ¿Y qué pasó? Pues que nos quedamos solos. Nosotros presentamos la moción de censura y otros votaron en contra. Hemos presentado una segunda moción de censura. ¿Y qué pasó? Esta vez se abstuvieron y no fueron. Y hemos presentado una tercera moción de censura. Muy recientemente en un debate en Televisión Española. ¿Y qué ha vuelto a pasar? Tampoco se han presentado. Nos han vuelto a dejar solos frente al socialismo. Nos han vuelto a dejar solos frente a los culpables de la ruina, frente a los culpables del ataque a las libertades y la destrucción de la concordia de los españoles. Porque están muy empeñados en derogar el sanchismo, pero lo blanquean ofreciéndoles un pacto. ¿Quieren derogar el sanchismo? Ofreciendo un pacto a Pedro Sánchez. Y después piden los votos de los votantes de Vox, se atreven a eso, para que no gobierne el sanchismo al que le ofrecen un pacto. Y después piden los votos de los votantes de Podemos, también lo han hecho, para no depender de Vox. Yo no entiendo nada. Y después le dan los votos en Barcelona a un señor que se llama Colboni, que lo primero que ha hecho es no poner la bandera nacional de España en su despacho, negarse a ello. Y en Cantabria al Partido Regionalista de la Corrupción, en vez de pactar con Vox. Y en Canarias a Coalición Canaria. Y en las declaraciones de los periódicos cortejando al PNV. Claro, porque como les ven con corbata, el señor Feijó se piensa que son gente de orden. Y son ladrones de guante blanco de la soberanía española desde hace 40 años, a la que han chantajeado permanentemente obteniendo las cesiones del Partido Socialista y del Partido Popular. Y en Vitoria acabo de leer que se han repartido las comisiones del Ayuntamiento con Bildu. Y el señor del Partido Popular de Guipúzcoa dice que está en contra de cualquier pacto con Vox. Pero que está dispuesto a pactos con Bildu. Es que es verdad, lo han dicho. Con Vox, nada. Al Partido Socialista responsable de todo esto le tienden la mano. A los votantes de Podemos, a la corrupción del PRC, al PNV, a Bildu, a todos, menos a Vox. Pues que les vote Sánchez. Pues no sabemos por qué es, pero da la sensación durante esta campaña electoral... Hay algunos muy indignados con este grito. Y este es un grito que nace del pueblo. Este es un grito que nace precisamente del profundo respeto a las víctimas del terrorismo y del profundo rechazo a los terroristas y a sus socios, a los que les han incorporado a la dirección del Estado. Así que no intenten confundir, que no digan que este es un grito con insensibilidad. Este es un grito de autenticidad, de aquellos que de verdad respetan a las víctimas, de aquellos que de verdad respetan a los héroes de España. Pues bien, nos dejaron solos en esa tercera moción de censura. Yo, la verdad, que no sabía muy bien a lo que iba. Pero cuando llegas allí, hombre, puedes ir con mucha seguridad y todos vosotros los va a destrozar. Bueno, como si ellos no tuvieran el doble de tiempo que yo y como si no pudieran hacer trampas. Claro, de repente me encuentro a un señor que parece que le anda un valium. Y digo, claro, ¿a este qué le pasa? Y yo esperando, digo, a ver cuál... Bueno, pues nada, no se le pasó el efecto en todo el tiempo que estuvo allí. Pero se habían puesto de acuerdo, se habían sentado antes juntos y se habían repartido los papeles. Entonces, el Doberman era la de la sonrisa. Ese era el Doberman. Y entonces reconozco que al principio yo me descoloqué un poco. Dije, aquí se han cambiado los papeles. Y de repente empiezan, porque Pedro, porque Yoli, porque Pedro, porque Yoli. Y yo hubo un momento que dije, ¿lo digo o no lo digo? Y pensé, no sé, igual parece algo muy jocoso. Y voy a decir, ¿queréis que os deje solo y habláis de vuestras cosas? Nada. Pero la verdad es que no me atreví. No me atreví. Pero, más allá del sascarrillo, lo que vimos en esta tercera moción de censura que presentamos contra el Gobierno, porque fuimos a ese debate a debatir contra el Gobierno, contra los que eran lo mismo, lo que vimos es que el Gobierno hizo lo mismo que ha hecho durante estos cuatro años en el Parlamento. No contestar a nada. En el primer bloque fueron incapaces de contestar a por qué están destruyendo parte de la riqueza de España derribando centrales eléctricas cuando hay una crisis de soberanía energética, por qué derriban presas cuando hay una sequía y por qué prohíben la extracción de nuestros recursos naturales cuando estamos ahogados en la deuda. Yo pensaba que iba a negarlo. La verdad, llevaba allí todo el listado de las presas, de las centrales eléctricas, lo llevaba todo. Pues nada, callaos. No decían ni mu. En el segundo bloque fueron incapaces de contestar qué es una mujer. Llevan la pegatinita morada y les pregunta, ¿qué es una mujer? Y la otra dice, ¿y qué es para usted? Podría haberle dicho, pues mira, usted sí y ese no. Pero, ¿qué es una mujer? Y no lo contestan porque no pueden contestarlo. Porque la ideología de género que inspira sus leyes, desde esa ley de violencia de género, que no protege a las mujeres porque no han disminuido los asesinatos de mujeres desde que esa ley millonaria se puso en marcha. Lo que han aumentado son las denuncias falsas. Lo que ha terminado es la presunción de inocencia de la mitad de la población, de los hombres. Lo que se han creado son tribunales de excepción que no hay en ningún país de Europa. Pero las mujeres no están más protegidas con este gobierno. Es más, este gobierno ha aplicado otra ley de género, la ley del sí y sí, dispone en la calle a los criminales sexuales y no contentos otra ley de género, la ley trans, según la cual un hombre que se autopercibe de género femenino, pues puede entrar a un vestuario, puede competir con las mujeres en el deporte, puede quitarles la plaza en la función pública o si comete un delito y es un violador puede querer ir a una cárcel de mujeres. Y ya han pasado, todas estas cosas ya han pasado. Entonces le preguntan, ¿qué es una mujer? Y se quedan mudos. Y en el tercer bloque, lo mismo, son incapaces de responder a por qué no quieren preguntar a los españoles. ¿Por qué ellos dicen representar al pueblo, a los más desfavorecidos, a los que han hundido destruyendo nuestra economía? Y dicen, vamos a preguntar al pueblo, vamos a preguntarle sobre algunas cosas. Eludían el debate permanentemente. Yo también es que soy un poco iluso. Pensaba que me iban a contestar, no sé por qué, porque durante estos cuatro años en el Parlamento no ha habido ningún debate. Ha habido una sucesión de monólogos, pero sí traía escritas hasta las réplicas. Hasta las réplicas de casa las traía mecanografiadas. Todo, absolutamente todo. Allí no se ha producido debate en ningún momento. Lo único que ha habido es el monólogo de Sánchez. Por suerte aquí solo tenía ocho minutos en cada bloque. Ahí tenía lo que quería. Más los que tenía en la televisión. Ya se de la víctima con la pandemia, pues lo bien que le vino a él para estar todo el día en la tele dándonos la matraca. Parecía Chávez o el presidente de México. Bueno, en definitiva. Frente a este gobierno estamos solos porque otros le han blanqueado y le han tendido la mano. Y por eso yo os animo que los días que queden habléis con esos que están en vuestro entorno, que tienen dudas y les expliquéis la verdad. Y la verdad es que solo Vox se atreve al cambio de rumbo, al que otros nunca se han atrevido. Porque como muy bien ha dicho Iván, el botón azul lleva mucho tiempo sin funcionar. Y hay gente que con una fe inquebrantable le vuelve a dar. Yo les manifiesto nuestro respeto, nuestra comprensión. Les respeto hasta su lealtad y su militancia. Pero me atrevo a pedirles su confianza. No les vamos a defraudar. Somos capaces de representarles. Y además somos capaces de representarles diciendo la verdad y no arriando jamás una bandera. No avergonzándoles. Haciendo que se sientan orgullosos. Más no podemos hacer, pero aquí estamos para representarles. Mientras tanto, los españoles ya saben qué significa ese cambio de rumbo para nosotros. En primer lugar, derogar todas las políticas socialistas. 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 No el sanchismo este del que habla el señor Feijóo. Que no es el sanchismo. Que no es el sanchismo. Que es el sanchismo y el zapaterismo. ¿Le habéis visto a Zapatero el otro día? Sánchez no sé qué había tomado. Pero lo de Zapatero era mejor todavía. Bueno, impresionante. Ahí hablando del fin del mundo. Siempre están contra la religión. Luego hablan del fin del mundo. Y bueno, me he perdido con lo de Zapatero. Decía que hay que derogar el socialismo. Y lo saben bien. Lo saben bien los venezolanos. Lo saben bien los colombianos. Los mexicanos. Ya saben. Todos esos hermanos de Hispanoamérica. Ya saben cuál es el problema. Todos esos que nos han apoyado tanto durante esta campaña. No, no es el sanchismo. Es el socialismo de siempre en cualquiera de sus versiones. Lo hemos visto con toda claridad. Lo hemos padecido durante mucho tiempo. Claro, ver ahora a otros hablando del sanchismo e indultando todo lo anterior, pues es una gigantesca torpeza. Por eso nosotros hablamos con claridad. La ley de memoria democrática, fuera. Eso ya lo dice Feijó. Pero la ley de memoria histórica de Zapatero, también. Las leyes de memoria histórica de las comunidades, también. La derogación completa para restaurar la libertad. Porque además de derogar hay que restaurar todo lo que han roto. Hay que levantar todo lo que han derribado. Y hay que construir todo lo que han destruido. Y, sobre todo, de una vez por todas, vamos a mejorar nuestra democracia. Porque aquí son todos muy constitucionalistas, pero hay un artículo de la Constitución que se les ha olvidado. El de preguntar. El artículo 92 de la Constitución, que está ahí degradándose, es invisible y que no utilizan nunca. Porque no se atreven a preguntar. No se atreven a preguntar a la gente qué hacemos con la inmigración ilegal y si repatriamos a la inmigración ilegal inmediatamente. No se atreven a ver qué hacemos con las subvenciones a los partidos y a los sindicatos. Yo he visto cómo habéis aplaudido lo que se ha hecho en Castilla y León. No se atreven a preguntar por nuestra soberanía energética. No se atreven a preguntar por la Agenda 2030. No se atreven a preguntar por el Plan Hidrológico Nacional. No se atreven a preguntar por nada, porque quieren seguir decidiendo a nuestras espaldas. Y yo quiero que sepáis que después del 23 de julio, encima de cualquier mesa de diálogo, va a estar devolver la voz a los españoles. Que nunca más se vuelvan a tomar decisiones a nuestras espaldas y que sean decisivas para nuestro día a día, para nuestras vidas. Y que a partir de ahora se consulte a los españoles cuando se deciden cosas que a todos nos afectan. ¿Por qué creemos que hay que preguntar? Porque creemos que hay millones de españoles. Hay millones de españoles de todos los partidos que desean hablar, que desean ser consultados. Hay millones de españoles que probablemente nunca nos votarán, porque no les gustan algunas cosas que planteamos, pero que están de acuerdo en muchas otras. Y a los que deberían preguntar. Hay millones de españoles que han votado al PP o al Partido Socialista, que nos sorprenderían votando lo mismo que nosotros. En un referéndum para mejorar la unidad nacional, para defender nuestras fronteras, para recuperar nuestra prosperidad, nos sorprenderían. Hay millones de españoles que quieren decir sí a la libertad de expresión y no a la cultura de la cancelación. Sí a la igualdad de los españoles y no a la discriminación autonómica. Sí a la patria potestad de los padres y no a la ideología de género en las aulas. Sí a la inocencia de los niños y no a la corrupción de menores. Sí a la seguridad en las calles y no al gobierno de los violadores. Sí a las fronteras seguras y no a la inmigración ilegal. Sí a los barrios de siempre, no a los guetos multiculturales. Sí a las mujeres y sí a los hombres. Sí a la familia y no a los que quieren destruirla. Sí al milagro de la vida y no al sacrificio de los más débiles. Sí a nuestros hermanos de la América hispana y no a los que quieren imponer su ley, su cultura y su religión. Sí a la civilización de la cruz y no a la violencia islamista. Sí a la soberanía nacional y no a los burócratas globalistas. Sí a los productos de nuestro campo y de nuestra industria. Y no a la competencia desleal. Sí a la defensa de la naturaleza y no al fundamentalismo climático. Sí al agua para todos y no a la desertización y a la ruina. Sí a la autonomía energética y no a la dependencia extranjera. Sí a todos los intereses de los españoles y no a la Agenda 2030. Sí a las lenguas de España y no a la persecución de nuestra lengua universal. Y sí a la unidad nacional y no al separatismo. Sí a preguntar a los españoles y no a la democracia secuestrada por los partidos. Sí a la soberanía. Sí a la libertad. Y un sí irrevocable a España, nuestra patria. ¡Viva siempre España! ¡Viva! Para finalizar, como acostumbramos en los actos de Vox, nos ponemos en pie para escuchar nuestro himno nacional. ¡Viva siempre España! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.